Música 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 Pura nombre de Copa Lester ¡Para mí! ¡Para de Copa Rafa! ¡No! 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 Agárrese, porque tengo que estar con la madera madre Un buen cerrito, voy cortando Traigo los ojos, cocinados Un siente real, dos quemados Un siente real, dos quemados Un siente real, un marido A papá, los cielos calados A partir de un cerrado El movimiento que me cargo Orgulloso de mi trabajo Todo lo que estoy haciendo Es porque hay gente lo que trago Un gallito, no hay que mar Caso a caso Avanzando en todo Voy con todo Una empresa larga Por años Pastelito, coche y sacamos Pura lujosa Alvescosa Alvescosa Unos corredores ¡No pensaste! ¡Oh! Acá no conocía yo, güey ¿No? No, güey ¿Aquí se junta la raza o qué? No, aquí se junta la raza Ahí tiene la raza marca ¿Vamos a ver? No, aquí se junta la raza La raza marca La raza marca ¿Esto es la prepa o que? La prepa ¿Aquí viniste tú? Aquí anduve yo un rato valiendo ¿Enamorando a las damas? Ah, esto parece chiquito Agárrate 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 Max, agárrate Iba, iba, ¿dónde andamos? Que no se ve Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Para allá ¿O si no jala? No, no jala Me va a salir de reganches, por madera A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ahora camamos llantas con el caballo o qué? ¿Cambamos llantas con el caballo, bata? No se ríe. Ahorita no nos llevamos uno a la vez. ¿Vamos? No. Ahorita no nos llevamos una vez. ¡Ahorita! No, 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 no. Se ponió un imago de la web Se ponió un imago de la web Y cuando se pone a tomar Al son de las giferas suena el arredor Está medio largo, son 6 minutos No, no hay 5 minutos